Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Home Brewers. En este vídeo vamos a ver cómo calibrar el nuevo hidrómetro de Kegelan, RALP-PIL. Calibrar el RALP-PIL de Kegelan es muy sencillo. Tenemos dos métodos, el método estándar y el método avanzado. Para el método estándar únicamente necesitaremos un recipiente con agua. Para el método avanzado necesitaremos también azúcar o de estrosa y vuestro recipiente de confianza. Ya puede ser un uso emergible como este o si tenéis un refractómetro. En mi caso yo recomiendo el método avanzado ya que con dos puntos siempre será más fiable que con un solo punto. En este vídeo vamos a ver los dos métodos. Vamos a empezar entonces con el método estándar. Lo primero que tenemos que hacer es encender nuestra píldora. Para ello la abriremos y conectaremos el cable USB a un alimentador. Una vez encendido, que lo vemos así que está parpadeando, accederemos a la Wi-Fi y conectaremos a la Wi-Fi de nuestro RALP-PIL. Si nos pide contraseña que es la primera vez, Kechland 1. Una vez conectados, ya estamos dentro de nuestra píldora. Nos iremos al apartado Calibración. Y aquí tenemos los dos métodos que hemos comentado. Aparte de ello tenemos el Custom, que es para añadir el logaritmo y tenemos otro apartado para borrar nuestra calibración. En este caso, como veis, sí que está calibrado de modo avanzado, pero vamos a empezar desde cero. Para ello nos iremos a Estándar. Nos dice que ya hay una calibración. En vuestro caso, si es la primera vez nos pondrá esto, le iremos a borrar para comenzar de nuevo. En este caso, yes. Una vez en este punto, ya podemos quitar el cable de carga y cerrar nuestra píldora. Quitaremos el cable de carga, continúa parpadeando porque seguimos conectados y cerraremos nuestra píldora. Tenemos que cerrarlo al máximo hasta que veáis que han desaparecido las dos juntas tóricas. Cuesta un poquito al principio, ¿vale? Una vez cerrado, lo que tenemos que hacer es sumergirlo en agua. Para ello, como veis, yo tengo un recipiente específico, ¿vale? Pero podéis hacerlo en una garrafa de agua o en cualquier recipiente. Lo añadiríamos con agua dentro. Así, nos queda un poquito. Y meteríamos nuestra píldora dentro. Esperemos a que se quede estable. Una vez esté estable, sin moverse nuestra píldora sumergida en el agua. Pulsaremos en calibrar. Y con esto, ya tendríamos calibrado nuestra píldora de real píldora con el método estándar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para calibrarlo con el método avanzado? Accederíamos igualmente a nuestra píldora como acabamos de hacer. En este caso, yo lo estoy haciendo a continuación. Pulsaríamos en avanzado. En este caso, nos vuelve a pedir borrar, ya que lo habíamos calibrado con el método estándar. Le hicimos que sí. Y empezamos. En este caso, como primer punto, como veis, nos pide el desired meal, es decir, el agua. Volveríamos a sumergir, o sumergiríamos por primera vez, nuestra píldora dentro de un recipiente con agua. Esperaríamos a que esté estable. Y en cuanto la tengamos estable sin moverse, pulsaríamos en calibrar. Y cuando termina, nos pide un segundo punto. Para el segundo punto, tenemos que hacer una solución de agua con azúcar. Como hemos comentado al principio del vídeo, aproximado entre 1040 y 1060. Para ello, agregaremos azúcar al agua. A ver, añadimos... El agua en un recipiente. En las cuotas que utilizo yo, aproximadamente, para sacarme 50, serían unos 400 gramos de azúcar. Para 3 litros. O para 1 litro y medio, 200 gramos. Lo añadiríamos al agua. Y removemos para disolver. Una vez disuelto, tomaremos una medición con nuestro densimiento de confianza. Que nos da una densidad de 1050. Entonces, con esta densidad... Añadimos el agua en nuestro recipiente. Añadimos nuestra píldora, RALPIL. Y esperamos a que esté estable. En cuanto esté estable, volvemos a la aplicación. Y añadimos el segundo punto de densidad, 1050. Pulsaríamos de nuevo en calibrar. Y esperaríamos. Una vez terminado, ya tendríamos nuestro RALPIL calibrado. Y listo para utilizar. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis. Podéis darle a like y seguirnos en nuestro canal. Un saludo. Un saludo.